¡Hola a todos! Yo soy Cerso y estamos otra vez en Roblox en un nuevo Tycoon, en una nueva fábrica Donde vamos a tener nuestra propia fábrica de bombas en Roblox chicos Así es, vamos a hacer nuestra propia fábrica de bombas Así que espero que dejen muchos likes, que se suscriban al canal si no están suscritos todavía Y que activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video Porque vamos a estar gastando muchos Robux Yo sé que a ustedes les gusta que gaste Robux, así que dejen like ya en este momento para gastar muchos Robux Y vamos a empezar Estuve comprando este dropper y juntando un poquito de dinero para no tener que empezar en bolas Y vamos a ir construyendo más droppers para ir juntando más dinero Tenemos estos honores, por ejemplo acá teníamos copper, que sería cobre Acá tenemos otro de copper Y acá tenemos, ok, son todos de copper, tenemos todos de cobre Vamos a agarrar acá Y agarrar el upgrader para ir ganando más dinero Perfecto, ahí vamos mejorando ¿Y qué más podemos comprar por ahora antes de ganar...? Antes de gastar Robux, qué sé decir Tenemos uno de hierro que es a mano ¿Y por qué hay una mejora del de a mano que sale 400? ¡Oh, esperen! ¡Aca hay algo free! ¡Hay algo gratis! ¿Qué es esto? Podium Dice... El cobre es tu oro Oro, oro, oro No, oro Básico para empezar Vale, es de 30 hasta 250 ¡Ah, ok! Este sale 30, este sale un poquito más, este sale un poquito más Y el mejor sale 250 Ahora entendí A ver, ahí teníamos mil más para comprar Y acá tenemos pisos por 10 Por 10 nada más Así que lo vamos a comprar Tenemos un montón de cosas por acá Yo quiero llegar a la parte de las bombas Quiero llegar a la parte de las bombas Porque esto va a ser una explosión de alegría A ver Paredes del conveyor Perfecto ¿Eh? ¿Por qué saltó tantos ceros acá? ¿Se dan cuenta que salta como mucho? Acá tenemos otro upgrader más ¿Y cuánto dinero tenemos acá? Podemos comprar otro upgrader más Perfecto Yo estaba hablando de comprar cosas con Robux Pero todavía no vi qué cosa El premium upgrader será lo que podemos comprar ¿Cuánto sale? 501 Robux ¡501 Robux! Si tenés 500 no lo podés comprar Tenés que comprar un Robux más A ver ¿Puedo mejorar el conveyor acá? Perfecto Que me imagino que iré más rápido Perfecto Y necesitaríamos más dinero para comprar este gigante Necesito comprar Necesito comprar algo ¿Qué hay acá? Esto ¿Qué es? ¡Dinero! 35 Robux nada más Un millón ¿Cuánto sale un millón? ¡100 Robux! ¿A quién no le gusta gastar Robux? Chicos Vamos a gastar a la de 3 Robux Para comprar un millón de dinero A la una A la dos A las tres Lo compramos Me da el dinero, ¿no? ¡Sí! Tenemos el dinero Lo único que me faltaba Era que no me dieran el dinero Ahí me iba a enojar mucho Vamos a comprar Este dropper Este manual Este de acá Vamos a comprar todo lo que podamos Y preferentemente primero las cosas que nos den dinero Un ore mejor Un ore refinado Perfecto Podemos mejorar las paredes En medio del Pepe mejora las paredes Pero bueno Como tengo tanto dinero y me sobra Podemos mejorar el conveyor Mejorar el conveyor Y ahí me imagino que el conveyor tiene que ir volando ¿Verdad? Bueno Sí No, literalmente volando Pero bastante rápido Sí, soy de noche Ahora que me doy cuenta Acceso a la playa 40.000 A ver ¿Y hay algo para comprar en la playa? ¡Ah! ¡Ahí abajo hay más cosas! ¿Qué hay más cosas ahí abajo? No lo puedo creer A ver Bandera Ahí tenemos una bandera Acá tenemos otra bandera Ah, bueno Una torre y otra bandera Esta torre va a servir para defendernos Me imagino Se puede comprar algo arriba No, tenemos una torre de defensa ahí Tenemos paredes Vamos a empezar a construir nuestro lugar Vamos a mejorar las paredes Y mejorar un poquito más Y mejorar un poquito más Y terminar las paredes Y hacer el techo Perfecto Dos pisos tenemos nada más, ¿no? Generador de energía ¿Y esto? ¿Qué hace? Ah, por 30 segundos Me da una mejora de dinero Y cada 30 segundos Hay que hacerle click Ok, nos vamos a acordar ¿Cuánto falta? Necesitamos luces Perdón Necesito luces Vamos a hacer Una puerta acá Necesito luces Porque no estoy viendo nada No estoy viendo nada Ya que es de noche A ver, vida Segundo piso Ahí tenemos el segundo piso Cajas Cajas de decoración Vamos a mejorar el conveyor Y ya que está Lo mejoramos entero ¿Por qué no? Pero no veo lo que mejoré Porque no se ve nada acá Ah, le hicimos las paredes Súper gigantes Si podemos pasar del otro lado, ¿no? Acaba de explotar algo afuera No sé si lo escucharon Acá tenemos Para curarnos Esto nos da velocidad Esto nos da un arma Y luces Eso es lo que estaba buscando Ahora tenemos luces Tenemos el conveyor gigante Bien armado A ver ¿Qué más tenemos? Vamos a activar esto Vamos a agarrar dinero ¿Y esto qué es? Una bandera pequeña Ah, ok Otra bandera pequeña Tenemos el lugar verde Color esperanza Color cerso Color No se me ocurre ¿Qué color? Y vamos Color ojos Color ojos Aquí no le gusta El color de ojos verde Y vamos a hacer El tercer piso A ver Ahora, grader Vamos a poner Una mina Y ahí ya estaríamos Generando más dinero Todavía Así que yo creo Que con el millón Nos debería alcanzar Vamos a generar Todo el dinero Que podamos Todo, absolutamente Todo Ahí, bien Muchas gracias Y ya me imagino Que con eso Tendremos que poner Paredes Porque salió volando Una hora ahí recién Acá tenemos El de iron Que nos da Desde 90 Hasta 120 O sea que el cobre Es mejor El cobre es mejor Que el iron No tenemos Ninguna mejora ¿No? No Perfecto A ver Acá tenemos armas Acá tenemos Otra mejora Sale 10 mil dólares Sale 10 mil dólares No sé No entiendo Y creo que nos da Más energía Pero para qué sirve La energía Yo todavía No estoy viendo Mis bombas No estoy viendo Mis bombas A ver Paredes Ah Esta es la electricidad Que hay Es que cuando se nos gasta La electricidad Dejamos de producir Hores Si es así Estamos en el horno 20 millones Necesitamos ahí Pero que Y ya me quedé Sin dinero Vamos a ir viendo Que hay en la playa Antes vamos a ir a gastar A gastar No A agarrar dinero Porque lo de la playa Seguramente va a salir Bastante Bastante caro A ver cuántos A ver cuántos juntamos A gastar Espero haber juntado Un montón Un montón Por favor A ver si esto me daba Sale 500 ¿No? Sí Y me da poder Pero no sé Para qué sirve La energía 100 nada más No sé para qué sirve La energía todavía A ver Vamos a ir a la playa Vamos a la playa Para curarte el alma Cierra la pantalla Bueno sí Ya tenemos eso Vamos a ir a agarrar acá abajo A ver qué hay Tenemos más conveyor Parece Y acá tenemos Oh Para que no nos caigamos Al agua Un launchpad Para lanzar las bombas Sí Ya tenemos nuestro lugar Para lanzar las bombas Ok El conveyor Mejor Un tanque de agua ¿Para qué un tanque de agua? ¿Qué es esto? Dice Agua Cero de 10.000 galones Convertir en hielo Una bomba de agua Que imagino que va a agarrar Agua de abajo Ya se está empezando a llenar Una bomba que sale de dinero Extractor de hielo Ok Tenemos que ir convirtiéndolo En hielo Y sacarlo Y se va para acá Me imagino que servirá Para las bombas ¿No? Necesita Open crystal shop ¿Qué es esto? ¿Para qué son los cristales? No sé para qué son los cristales Ah Te dan dinero los cristales Ok Ya entendí Con los cristales podemos ganar dinero Y ahora quiero subir arriba ¿En serio tocar toda la vuelta Para subir arriba? Ok No estamos con tanto Tanto dinero Como yo creía ¿Pero saben qué? ¿Pero saben qué? ¿A quién no le gusta Gastar robux? Chicos Me volí loco Vamos a seguir gastando robux Y me voy a ir Y me voy a ir arriba de todo Del sitio Del todo Absolutamente La totalidad Del todo Para ir A hacer O crear Más droppers Vamos a crear Este de 650 Pero salió Pero salió demasiado Y compré el de oro Sin querer Ok Esto está saliendo Muy caro Muy caro ¿Pero saben qué? ¿A quién no le gusta Gastar robux? Que este Tycoon Lo termino Pero porque Me llamo Cerso Como me llamo Cerso Voy a terminar Este Tycoon No puede ser Que quede sin terminarse A ver Abajo ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba algo Porque si no Vamos a tener que ir directamente A la parte de la playa Vamos a la playa Para comprar cosas que falten A ver De este piso No falta nada Ah Si falta esto Botón del tanque de agua ¿Para qué sirve? 300.000 Ay Salió mucho Ah Para convertir en hielo Desde acá ¿Convertimos en hielo? No No se puede Hay que esperar que se llene Para convertir en hielo O sea que vamos a necesitar Más bombas Acá arriba ¿Tenemos algo sin comprar? No Ya compramos todo Falta los droppers de arriba Entonces Vamos a agarrar el dinerillo de acá Que por lo menos tenemos un millón de vuelta Y vamos a la playa A ver en la playa ¿Qué podemos comprar? El podio de hielo ¿Cuánto nos da el hielo? De 13.000 a 14.000 por Ori Necesitamos hacer hielo ya Bomba de agua Para que esto se llene más rápido Va casi por la mitad Extractor de hielo Ores Plinker Que no se ¡Ah! Un mejorador Otro mejorador del ore Me imagino que ahora esto Nos tendría que dar un montón ¿No? Cuando se logre Falta un montón Necesito otra bomba de agua ¿A quién no le gusta Gastar Robux? Chicos Vamos a seguir gastando Robux Hasta que consigamos El hielo Por favor Ya tenemos la cantidad máxima De Bombas de agua Están 660.000 Aproximadamente 6.600 Cualquier cosa Dije Acá tenemos más droppers Que no nos alcanzan Paredes ¡Ah! Está saliendo hielo Está saliendo hielo Ah, de estos Pero no de estos Me imagino que de estos Va a salir mucho hielo ¿No? ¡Hice click en convertir en hielo! ¡Hice click en convertir en hielo! ¡Hice click en convertir en hielo! ¡Hice click en querer! ¡Quiero ver cómo se convierte! ¡Rápido! ¡Ah! Está saliendo un montón de hielo De ahí adentro Ok, eso se supone Que me tiene que dar Un montón de dinero ¿Verdad? Yo no llegué a la parte Todavía de hacer mis bombas Oh, ya se convirtió En todo el hielo ¿Cuánto dinero Me habrá dado eso? A ver Vamos a ver Cuánto dinero nos dio Espero que sea mucho Por favor Un millón nada más Un millón nada más Y ya se llenó Tenemos electricidad todavía Que no la estamos gastando Ahora que me doy cuenta Vamos a ir arriba de todo A ver qué más falta Construir Nos falta construir Allá en la parte De la playa también Pero quiero algo Que nos dé mucho dinero Por el amor De Jesucristo Hay disparos Estoy escuchando disparos Creo que alguien Viene a buscarme ¡Horé de cristal! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 ¡No! ¡Para! 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 Vamos al espadazos Es una pistola Vamos a agarrar todas Listo, ya tenemos todas El próximo que se acerca Cerso va a tener que sufrir las consecuencias No hay más Droppers por acá Se supone que acá debería haber más, ¿no? ¿Será en el Advanced Tycoon 20 millones? Tendré que juntar 20 millones Para poder generar las bombas Porque lo único que queda es esto Y lo de la playa A ver, se me aburrió un poco la cámara Me había asustado Voy a ir a la playa A ver qué falta comprar Y si no, tendremos que comprarlo de adentro Pero sale 20 millones Después de... Después de mucho rato Logré conseguir 25 millones Así que vamos a ir a comprar Lo de los 20 millones Por favor, que sea algo bueno, ¿no? ¡Tuki! ¿Qué pasó? ¿Esto acá arriba? ¿Qué? 125 millones 125 millones 125 millones ¿Estamos todos locos? Estamos todos locos 25 millones esto No voy a poder llegar 50 millones esto 5 billones El portal Ni comprando Con todos los robux Del mundo Llego Si venden De a un billón Nada más Quiero volar Así que chicos Hasta acá lo vamos a dejar por hoy Por lo que vi Porque tuve que cerrar antes El Tycoon se guarda Así que si en algún momento Quieren que haga la segunda parte Lo vamos a hacer Pero por ahora Lo vamos a dejar hasta acá Espero que les haya gustado Un montón Un montón Si les gustó Recuerden dejar muchos likes Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones ¿Quién se está disparando Acá afuera? Se están disparando allá Se están disparando Uh, lo mató No llegué a dispararle Y activar la campanita De notificaciones Para no perderse De ningún video Que subo video Todos los días Así que les mando Un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chao! Ay, pensé que se había ido El agua Y activar la campanita